¿Qué tal mis amigos? Estos son los corredores colombianos que estarán en el 2022 en el World Tour. Por el equipo By a Chance estará Jesús David Peña. En el equipo Bora-Jangroje estará Sergio Andrés Higuita. En el team Ineos Grenadier figuran Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera y el corredor Egan Bernal. Equipo Bahrein Victorious figura Santiago Buitrago y Alejandro Osorio. Para el equipo Movistar de España están figurando Einner Rubio e Iván Ramiro Sosa. En el equipo Caja Rural figuran los corredores Juan Fernando Calle, Johan García y Yesid Pira. Para el equipo Astana, Sebastián Henao, Harold Tejada y Miguel Ángel López. En el equipo Education First de los Estados Unidos, Rigoberto Urán, Daniel Arroyave, Esteban Chávez y Diego Camargo. En el equipo Emiratos Árabes Unidos, con el mayor número de corredores velocistas de Colombia, están Álvaro Hotch, Camilo Ardila, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano. En el equipo Androni Giocattoli, Jonathan Restrepo, Didier Merchan, Brandon Rojas, Juan Diego Alba y Santiago Umba. Corredores que no pertenecen al World Tour, pero tienen probabilidades de correr en las tres grandes vueltas. En el equipo Arkea figura Nairo Quintana, su hermano Dyer y Miguel Eduardo Flores. Aún hay corredores colombianos que no han definido un conjunto para correr en el año venidero. En este caso están Willer Anacona, Rodrigo Contreras, Cristian Camilo Muñoz, Daniel Muñoz y Sergio Luis Henao. Buena suerte para todos nuestros grandes prospectos en el futuro año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!